Hola, soy Carmo. El neoclasicismo fue el estilo predominante durante finales del siglo XVIII y parte del siglo XIX. El movimiento estuvo inspirado por los descubrimientos arqueológicos en Pompeya y Herculano, imitando el estilo antiguo tanto en la moda como en cuadros inspirados en la mitología griega y romana. Los pintores más destacados fueron Jacques-Louis David y Dominique Ingres, quien también fue un pintor romántico. El romanticismo surge como una reacción al excesivo orden del neoclasicismo. Los artistas románticos se rebelan contra la moderación y el conservadurismo dando prioridad a la anarquía de la imaginación. Destacan Henry Fuseli, William Blake, Theodore Jericho, Eugene de la Coa y Francisco de Goya. A principios del siglo XIX, la naturaleza de sus paisajes fue un tema de interés de algunos pintores románticos como William Turner, John Constable, Caspar David Friedrich y Thomas Cole. Los pre-rafaelistas buscaron inspiración en la pintura italiana anterior a Rafael Sancio. Desarrollaron nuevas formas de describir la Biblia, mitología, literatura e historia. Cultivaron esta tendencia Fort Maddox Brown, John Everett Millet y Dante Gabriel Rossetti, entre otros. El realismo surgió en Francia al inicio de la revolución de 1848 como una reacción al romanticismo. Los realistas sostenían que el único sujeto de la obra artística debería ser el mundo en el que vivían. Liderados por Gustave Courbet, los pintores se rebelan contra la tradición histórica, mitológica y religiosa de la pintura francesa de la época. Otros pintores realistas fueron Jean-François Millet, Honoré Dommier, Jules Breton, el ruso Ilia Repin y el estadounidense Thomas Hickens. El impresionismo aparece hacia 1860 cuando un grupo de pintores franceses deciden salirse del excesivo academicismo de la pintura para desarrollar una masa espontánea, que retrate la vida cotidiana y los paisajes urbanos y rurales con trazos libres y colores brillantes que capturen la impresión del momento. Destacan Édouard Manet, Claude Monet, Edgar Degas, Gustave Callebaut, Pierre-Auguste Renoir y Camille Pissarro. Del movimiento impresionista salieron artistas que dieron un paso más allá de la simple captura del momento, buscando dar un contenido con emociones y sensaciones a lo pintado. Así nació el post-impresionismo de la mano de Paul Cezanne, Paul Gauguin, Georges Sograt, Vincent van Gogh y Paul Signac. El simbolismo se manifiesta a finales del siglo XIX como reacción al materialismo y racionalismo del mundo moderno y sus manifestaciones en el arte con la idea de producir obras donde se priorice la imaginación y las emociones a través de la mística, lo oculto y la psicología, en la búsqueda de hacer visible lo invisible. Fue otro movimiento artístico nacido en Francia de la mano de Gustave Moreau y Pierre Pubis de Chavannes, los suizos Arnold Böckling, Ferdinand Hodler, el noruego Edvard Munch, precursor del expresionismo, el austriaco Gustave Klimt y el belga Ferdinand Knopf. El expresionismo fue un estilo que se manifestó a inicios del siglo XX, influenciado por el obismo francés, el cual a su vez recibió el influjo del arte japonés de fines del siglo XIX. Los pintores faubes o las fieras se expresaban mediante colores fuertes y una economía de elementos en los cuadros. Podemos mencionar a André Derain, Henri Matisse y Raúl Dufy. El expresionismo suele ser entendido como la deformación de la realidad para expresar de forma más subjetiva la naturaleza y el ser humano, dando primacía a la expresión de los sentimientos más que a la descripción objetiva de la realidad. Pintores expresionistas destacados fueron Egon Schell, Ernst Ludwig Kirchner, Franz Marc, Paul Klee y Paul Cubing. En Latinoamérica el expresionismo se manifestó a través de los murales revolucionarios mexicanos de Diego Rivera, Clemente Orozco y Alfaro Siqueiros. En Ecuador en los cuadros de Osvaldo Guayasamín y en Bolivia en los murales de Miguel Alandia y Walter Solón. El cubismo se desarrolló como el expresionismo en una era de producción industrial, cinematográfica y de difusión de la fotografía. Así los artistas ya no necesitaban reproducir simplemente lo que veían, como una foto. También podían pintar al sujeto visto desde varios ángulos al mismo tiempo. Los más representativos fueron Juan Gris, Pablo Picasso, George Braque, Marcel Duchamp, Fernand Léger, Robert y Sonia Delaunay y Jean Metzinger. La pintura abstracta se confunde con el cubismo en el principio de representar la figura en su forma menos real y lo más estilizada posible. Pero yendo más lejos hasta llegar a la síntesis de la misma. Una pionera del arte abstracto fue la sueca Ilma Afklimt, cuyas obras se adelantaron a las del, por mucho tiempo considerado, iniciador de la pintura abstracta, Vasily Kandinsky. Otros pintores abstractos fueron Kasimir Malevich, Prantisek Kupka, el español Joan Miró, considerado también como surrealista, y Piet Mondrian. Eso fue todo. Si te gustó, aprieta el botón de me gusta, comenta, comparte y suscríbete. Nos vemos. Chao.